La décima edición de HIT se lleva a cabo la noche de este jueves y Bonnie Núñez en vivo desde Hard Rock Hotel. Buenas noches. Así es, llegó el gran día, la celebración de los HIT Latin Music Awards en su décimo aniversario premiando el talento latino. Y es que más temprano en la tarde se realizó la alfombra verde, donde los artistas brillaron con sus outfits dejando resaltar toda su creatividad. Los urbanos por supuesto hicieron presencia, Donati, Jason La Melodía y Jay Wan, pero también las comunicadoras Gaby Destangles y Caroline Aquino quienes son presentadoras de la premiación. De igual manera, otros personajes del espectáculo como Carlos Montesquieu y Nabila Tapia. Al inicio del galardón, el cantautor colombiano Manuel Medrano fue el encargado de hacer el opening estrenando su tema Luna. Hasta el momento se han entregado premios a Silvestre Dangón como mejor artista tropical, Gillo Sarante, mejor artista de salsa y como influencer del año La Segura. No se queda ahí ya que también los venezolanos Chino y Nacho recibieron el premio HIT a la trayectoria, celebrando su regreso triunfal. Y el puertorriqueño Lenny Tavares encendió el escenario con varios de sus temas musicales y hasta salsa. Pero señores, esto no se queda aquí y como pueden ver, la fiesta continúa y en escenario está DJ Adoni. Así que mantengan la sintonía a través de RNN y sus plataformas digitales para conocer mucho más. Con esta nueva versión paso contigo al estudio y me despido.